Fueron bonitos momentos los que tú y yo vivimos Pero tú nunca me amaste Eres falso, mentiroso Solo jugabas con mis sentimientos Y regreso otra vez Silvita, tu princesa consentida Yaki Manta Yuka Xungi Tukurkani Mana Yachakani Yaki Yosakinata Cuantas veces te rogué Yo te supliqué Que no te vayas de mi lado Pero a ti nada te importó Y macha Tukuni Kamba Kui Aimanta Kungari Nataka Mana Budi Nika Tukui Vida Mari Kui Ayanir Kangi Chaitanes Kajawa Kunala Duñanki No puedo olvidarme Amorcito mío De aquellos momentos Que juntos pasamos Mi corazón sigue y todo destroza lo que da No te importó nada Lo que yo sentía Mi amor Mi amor A pesar de tus traiciones Extraño tus besos Música Música Juyani Nishkata Yaki Nishkata Mana Kunganichu Mana Zakinichu Juyakuskataka Muchakuskitata Kambarri Gritapi Turmichikmikangui Hermosos recuerdos Más bonitos momentos Cuando me abrazabas Cuando me besabas Juraste desamarme Por toda la vida Por esos recuerdos No puedo olvidarte Oye Ni una sola lágrima más Por tu falso amor Hoy quiero tomar Por tus mentiras Por tus engaños Y tus peiciones No valoraste mi corazón Y ahora te digo Vete por favor Revelación Records Angelito Chukilema La creación maestra Y tu princesa consentida Música 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 Esa soy yo, esa soy yo